Nueva York no escapa a los efectos del cambio climático. El huracán Sandy de 2012 o la tormenta Aida de septiembre pasado han demostrado que la Gran Manzana está bajo amenaza por el aumento del nivel del mar. Es por esto que la capital económica de Estados Unidos desarrolla el proyecto Resiliencia de la Costa Este, con un costo de 1.450 millones de dólares para proteger a la ciudad de inundaciones. Estamos construyendo parte del proyecto más grande de Resiliencia en un área de ensamante urbana en Estados Unidos. Estamos muy emocionados de haber comenzado este proyecto hace un año con una serie de muros. También estamos elevando el parque, como se puede ver desde el río este, adyacente a nosotros. A lo largo de cuatro kilómetros de la costa también se instalarán con puertas para cerrar el paso al agua, así como un parque elevado que actuará de muro protector, un muelle, una explanada, carriles para bicicletas y zonas con jardines. También se plantarán casi 1.800 árboles, casi el doble de los que han sido destruidos para realizar el proyecto, así como otros 1.000 en el vecindario. Las protecciones que estamos construyendo aquí son adaptables. Si las proyecciones de aumento del nivel del mar son peores de lo que esperamos ahora, podemos añadir elevaciones al muro para tener más protección. Es una parte importante de los proyectos que estamos construyendo. Nos estamos asegurando que los cimientos sean lo suficientemente fuertes como para poder construir encima de ser necesario. El plan contempla también un sistema de drenado subterráneo para mejorar la capacidad de evacuación de la red de alcantarillado y la construcción de una subestación de energía para evitar que la zona se quede sin luz. Nos preocupa el impacto de las tormentas y el aumento del nivel del mar. Estamos mejorando los edificios. Hay un millón de edificios en Nueva York. Reequipamos donde sea posible y tenemos uno de los códigos de construcción más resilientes del mundo. Con 836 kilómetros de costa, Nueva York tiene previsiones de aumento de más de medio metro del nivel del mar para 2050. En todo el mundo, más de 150 millones de personas viven en zonas que podrían quedar inundadas hacia mediados de siglo. Gracias. 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 Gracias.